Hola, ¿cómo están? Yo soy G. Arnauda, esto es VoiceFactoryTV y adivinen a quién tenemos de invitado en esta ocasión. Hola, soy Derek Allan. ¿A qué te dedicas? Bueno, soy actor porno. Decidí invitarlo para hacerle una pequeña entrevista, para jugar un poquito con él también y que lo conozcamos un poquito más. ¿Qué opinas? Va. Como es una entrevista con un actor porno, pues digo, creo que lo mínimo que podríamos estar haciendo es la entrevista en ropa interior. ¿Y por qué no decimos si es actor porno? No, no, porque... Ok, va. ¿Sólo porque es para YouTube? Va. Pues entonces, venga la ropa interior. Y pues bueno, ahora sí vamos a empezar. ¿Cómo es que iniciaste en este asunto del porno? Fue por unas fotos que publicó Andrew Creason en su cuenta y de ahí empezaron a escribirme por Instagram, como por muchas compañías de porno en Estados Unidos y Europa. Yo en primera la pensaba, la pensaba, pero después dije, bueno, va. ¿Para ti qué es lo más difícil de grabar en una escena porno? Que tengas compatibilidad con el actor. Pues no comer en todo el día. ¿Por qué no? Sí, porque son grabaciones de cinco o seis horas, porque es maquillaje, porque es peinado. ¿Qué es lo que más te gusta? Que me consienta mucho. Me consienta mucho. En las escenas en las que sale, no hay protección. Así es. Lo que me vienen llamando... Burbank. A peluche. A pelo. ¿Cómo es que te animas a hacerlo así? ¿Cuáles son los procesos por los que se pasa para poder hacer algo así y que tú estés tranquilo? Siempre hay que estar intranquilos, ¿no? Eso es algo... Es un tema que no hay que dejarlo a un lado, ¿no? Pero en la compañía en la que estoy, Lucas Entertainment... Y que eres exclusivo, güey. Sí, soy exclusivo por dos años. Pues antes de rodar, tenemos que presentar exámenes de todo. De historia, de física. De inglés. De todo, de todo. Usamos una pastilla también. Sematrubada. Que eso evita el contagio de cualquier enfermedad. Es como usar un cordón. Ok. Tu familia. O sea, no se enteró o no se ha enterado. Claro que lo saben. O sea, es una decisión... Aunque es mía, pues las personas que están alrededor mío son lo más importante. Entonces, cuando yo decidí meterme en esta industria, lo primero que hice es llamarle a mi mamá. Y le dije, oye, mami, fíjate que tomé esta decisión, así, así, así. Están por mandarme el contrato. ¿Tú qué dices? Mi mamá. ¿Estás seguro? Y yo, la verdad, no. Pero ya lo hice, ya lo acepté. Me dice, bueno, ya lo aceptaste. No te eches para atrás, ¿no? Hay que ser responsable. Quiero hacerte también una serie de preguntas. Ok. Que tal vez nunca te han hecho. Pero es para que te conozcamos un poquito más. ¿Cuál es tu género de película favorita? Ah, la fantasía. Y si dices, voy a ir al cine y ojalá esté la de... Harry Potter. Oye, ¿quién eres tú? De los personajes. Siempre quería ser Harry Potter, ¿verdad? Sí, pero yo siempre quiero ser el protagonista. Si un día llegara un fan y dijera, ten, te regalo un dulce, ¿cuál es? Pues tengo muchos, pero me gustan mucho los espinkles, los rellenos de mango, el chito, esos... Ya sé cuáles. ¿Cuáles son las tres cosas en las que te fijas? En un chavo, para quien te guste. Me encantan que sean súper caballeros. Físicamente, las pompas. Pompas. Las manos. La sonrisa también dice mucho. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 26 de septiembre. ¿Y cuál es la fiesta más padre de Cumplimos Caracol? Me la hizo un exnovio. No es de que haya sido grande, pero fue una sorpresa. Una sorpresa porque estaban mis amigos, mi familia, globos, como una fiesta de niños, pastel, hasta hubo payaso. Quiero que pasemos a otra seccioncita, que es un juego. ¿Otro? Tengo un juego preparado para ti. Ok. Y entonces, pues... A ver de qué cuero salen más cosas. ¿Te lo entiendes? Ok, va. Se llama Beats. Vamos a sacar un papelito de este vaso. ¿A qué categorías? Con esa categoría tenemos que ir encontrando canciones para que embonen, como armar un gran frontecabezas dentro de un mismo beat. Cuando yo acabe, inmediatamente empiezas tú, inmediatamente después empiezo yo. Y así, el que falle, un poquito aunque sea, va y pierde. Que gane dos de tres, es el número de ganado. Ok. ¿Así, mira? No, bueno. A ver. Éxitos de los 90. Dos ojos en mi mar Calientan mi horizonte y me hacen sentir Completa para amar Soy tuya siempre desde la raíz Ay, de los 90. No, pues ya te pasó el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? No, también es que empecé a irme, ya también. Ok, va. No, pero hay que seguirme. Ok, intentamos nomás. Eres fiel morena, canto de pasión y arena. Eres fiel morena. Noche bajo las estrellas. Me la dejas de ir. No, sí puede disfrutar. Me la dejas de ir medio, pero sin terminales. Y entonces vamos, uno, cero, favor, yo. ¿Melodías árabes? En una canción que tenga una melodía árabe, aunque esté cantada en inglés. No, 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 no. No, 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 no. Loosen up my bottom, babe. But you keep running. Hey, what you won't do to me. But I say nothing, babe. Loosen up my bottom, babe. But you keep running. Hey, what you won't do to me. But I say nothing. Vuelvo a mirar, tus ojos son un volcán Me escaparás, tu juego dirá la verdad Desde Rí hasta Perú y desde el norte hasta el polo sur Me encontré ojos así como los que tienes tú Y a su maría, turn around the world so slow Yo opino que por el puro golosseo nos echemos la tercera ronda Vamos a ver cuál es la tercera ronda Canciones de sexo Soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama No sé güey ¿Cómo? No sé nada Pero de todas las almas me sé como Últimamente como que cualquier cosa que pongas en el radio Mira Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí Pero si en el chorro hablan de sexo, ¿no? Sí, pero pues no se revienen muy normalmente El ganador ganador del juego de Beats Pues fui yo Pero tienes tu chance de reivindicarte si nos cantas algo muy bonito Algo bien bonito ¿Qué quieres que te cante? Yo sé que te mega fascina Thalía Algo de Thalía ¿Qué puedo cantar de Thalía? Qué loco eres, ¿eh? Además me pone nervioso ¿Por? Viva Y hasta me dan ganas de hacer una escena con él Sí, sí que nos cante, ¿no? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Esto estoy manoseando todo Está bien, tú eres mi amigo, tú puedes Ya nos vamos a despedir Le damos un agradecimiento especial a Derek Por habernos acompañado en esta ocasión Ok, ok Ojalá nos puedas acompañar nuevamente Y que nos cuentes más de tus nuevas y próximas películas Bueno, nos despedimos Yo soy Giannaula Y yo, Derek, Alan Y nos vemos en la próxima Les mando un beso o dos Esto es Voice Factory Bye